Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Tranquilo, que lo vas a superar, relájate, de verdad Chicos, déjame quieto ya Jerry, con esas canciones, cantando siempre romántica y ya, ya, pesta ¿Qué pasa? Es que estoy cansado I don't even love her, I don't care, I don't love her anymore No, 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 no